Escuchalo nuevo, eso, para vos, para que lo bailes en tu casa, para que lo pidas por la radio, dedícáselo a esa persona, el sabor de la atención, ¡no! Contigo aprendí, el verdadero amor, con vos tengo yo la calca, pero contigo no me hace falta nada, me duele tanto el alma, no mereces estar conmigo, desde hoy soy la oscuridad, Para tu vida, amor mío, es mejor que te enteres por mí, y no por los demás, que aunque duela, te voy a decir, pero nada será igual, tal vez el alcohol o la mala amistad, me han hecho sentir que no te amo, ¡oh! He probado el sabor de otra mujer, y aunque me pidas de rodillas, no voy a volver, si el que traiciona una vez, lo hace siempre, por eso vida, aléjate. He probado el sabor de otra mujer, no es que la ame, solo me equivoqué, y ahora vete, vete de mi vida, y no regreses aquí, y... Porque yo a ti te engañé... Es mejor que te enteres por mí, y no por los demás, que aunque duela, te voy a decir, pero nada será igual, Tal vez el alcohol o la mala amistad, me han hecho sentir que no te amo, ¡oh! He probado el sabor de otra mujer, y aunque me pidas de rodillas, no voy a volver, si el que traiciona una vez, lo hace siempre, por eso vida, aléjate. He probado el sabor de otra mujer, no es que la ame, solo me equivoqué, y ahora vete, vete de mi vida, y no regreses aquí, y... Porque yo a ti te engañé, porque yo a ti te engañé... Vete, vete, busca ser feliz, busca ser feliz, ¡oh! Y probado el sabor de otra mujer, no es que la ame, solo me equivoqué, y ahora vete, vete de mi vida, y no regreses aquí, y... Porque yo a ti te engañé... Vete... Oh... 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 Muchísimas gracias, de corazón... Oh... Todos los solteros hacemos palmas